Bueno, vamos a arrojar un poquito de luz sobre el asunto A ver, vamos a darle chicha al autotransformador hasta unos 100 voltios De acuerdo, aquí tenemos un rectificador de dobleando con su disipador y sus tres condensadores en paralelo Venimos por aquí, aquí tenemos un filtro para evitar que la alta frecuencia pase aquí Este filtro unido con las reactancias evita que la alta frecuencia pase de la bombilla al circuito de potencia Aquí, si se puede apreciar, he conectado los dos cocodrilos del tester a la entrada de los condensadores y apreciamos que tenemos unos 142 voltios de corriente continua En este caso, los condensadores lo que están haciendo, están actuando como filtros Es decir, estos condensadores dejan pasar la corriente alterna de alta frecuencia pero no dejan pasar la corriente continua Ahora voy a cambiar los cocodrilos de posición Los voy a poner arriba Y si os dais cuenta, en el tester ahora ya no tenemos los 142 voltios Es decir, la corriente continua es bloqueada por los dos condensadores Ahora vamos a ver el caso contrario Vamos a ver que pasa con la alta frecuencia Voy a quitarle energía al autotransformador Esto lo desconecto de aquí, esto de allá Vale Ahora le voy a dar energía a la fuente de alta tensión y frecuencia Muy bien Como veis, ahora la alta tensión y frecuencia está cebando lo que es el tubo Estos son los cocodrilos que llevan la alta tensión y frecuencia A través del condensador pasan aquí Y aquí, si os dais cuenta, hay un puente Y uno de los cables va a una de las reactancias Y el otro va a la bombilla Entonces, si no estuvieran seguramente estas dos reactancias Y el filtro en paralelo Si desconectamos de aquí y de aquí Y tocamos Seguramente nos metería un castañazo de miedo Ayayayayay, qué miedo, qué miedo, qué miedo Nada, no hay que tener miedo Si las cosas se hacen bien Entonces Si seguimos el cable, como veis Estos van Va uno a cada Al principio de cada reactancia Y después de la salida de cada reactancia Va aquí Va al punto de unión Entre el condensador y los cables que van A la bombilla Entonces, en este caso Las dos reactancias Si en el condensador están actuando De filtros Para que la corriente de alta tensión Y de alta frecuencia No pase Al circuito de potencia ¿Vale? Pues En el siguiente vídeo Voy a Vamos a ver Cómo se Cómo se ceba La bombilla Desde el principio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!